Les saludamos y les felicitamos a nuestros nenes que se esforzaron este año, gloria sea el nombre de Dios. Tuvieron grandes retos en el colegio donde están, gloria sea el nombre de Jesús, pero pudieron superar esos retos. Y salieron con buenas notas, gloria sea el nombre de Jesús. Saludamos especialmente a la pequeña de casa, a la Ligita, que hoy les dieron la noticia que le otorgaron... ¿Cómo es el premio que le otorgaron? Recibir la escalera. La escalera en la graduación de los otros dos, de Adiel y Danelis. Ella está super emocionada y nosotros como padres también estamos contentos, ¿verdad? Es la pequeña de la casa, pero ella también es esforzada y da el ciento por uno por ciento, ¿verdad? En todo lo que hace. Así que, Yadairi, si nos estás escuchando, te saludamos. Igual que a Danelis, a Adiel, ¿verdad? Los felicitamos y estamos orgullosos de ustedes. Sí, se han esforzado todito, incluyendo a la última que llegó a la familia. A tu hermana Ruth, que es la hija adoptiva. Así que, gloria sea el nombre de Dios. Vamos arriba, gloria sea el nombre de Jesús. Saludamos también a toda nuestra familia allá en el barrio Cambute, Carolina. Gloria sea el nombre de Dios. Mi mamá, mi papá, que siempre están conectaditos. A mis hermanos, a mis tíos. Gloria sea el nombre de Dios. Ha visto el barreto que ya mismo viene por ahí. El programador de Rescatando el Vos para Cristo, que viene hoy con una visita. Me llamó ahorita, que dijo, voy temprano para allá, voy con una visita. Gloria sea el nombre de Jesús. Pero hay un predicador para el horario de 8 a 9, que nos vamos a estar gozando. Gloria sea el nombre de Dios. Y bien, amados hermanos, vamos arriba con esto. Gloria sea el nombre de Jesús. Voy a pedirle a mi mamá de esposa que arranque con una alabanza, que van a cantar. Gloria sea el nombre de Jesús. Y ya mismito entramos al mensaje. Gloria sea el nombre de Dios. Recuerda, amados hermanos, que está la gran campaña de este fin de semana. Una campaña poderosa en el Templo Evangelístico Pentecostés, que el pastor Gustavo Afirpi, que lleva como tema, la santidad conviene a tu casa. Bueno, esa palabra santidad, muchos les cogen miedo. Gloria sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Otros buscan cómo evitar llegar a hablar de la palabra santidad. Bueno, por la Biblia dice que la santidad conviene a tu casa. Eso usted lo encuentra en el Salmo 93.5. Gloria sea el nombre de Dios. En el mensaje va a estar el pastor Julio Pola. Eso va a ser el viernes 15. Gloria sea el nombre de Dios. Bendito sea su pastor Zuli Rivera en las alabanzas. El sábado, bueno, el sábado nos han invitado a nosotros para que tenemos con toda la familia, llevándolos especiales y la predicación. Eso va a ser el sábado 16. La familia Delgado Borges va a estar a cargo. Y el domingo va a estar la evangelista Estrella Básane. Y la agrupación local va a estar acompañándola en las alabanzas. Entonces, viernes, sábado y domingo 15, 16, 17. Este fin de semana.